Hemos traído desde México unas esculturas hiperrealistas que son increíbles, son reproducciones exactas de personas en miniatura, hechas totalmente a mano, con pelo de verdad. Demos un fuerte aplauso a su autor, Rubén Orozco, por favor. Bueno, Rubén lleva 19 años siendo escultor. Hay muy pocos escultores hiperrealistas, él es el único en México. Y vamos a acercarnos, yo empezaría por David Bowie. Primero que veáis que, claro, es que es muy, muy igual de David Bowie. Pero aquí, ¿qué materiales usas? El material que utilizo es silicona. La silicona da la apariencia de lo que son las, ¿cómo se dice? Las arrugas. Las arrugas, los foros, toda la apariencia de la piel y aparte, la maleabilidad. ¡Guau! ¡Gama! ¡No, no le quité los dientes! Y los dientes son de resina. ¡Qué fuerte! Va así sin corega ni nada. De resina. De resina. ¡Qué barbaridad! ¡Qué perfección! Y le vas a poner como... ¡Guña! Está igual. Está perfecto, la verdad. Es que da cosita. Y esto es el pelo. Es cabello natural, pero de oveja tibetana. Porque es más suave, más fino. Y le vas a hacer como barbita. Como un poco de barbita. Para la escala de la pieza. Ahí lo estáis viendo. Fíjate en el primer plano. Desde aquí se ve estupendo. ¡Guau! Es como una barbita medio jaitada. Sí. Pero hay más. Dale al ojo, que la gente querrá verlo. Otra cosa interesante. ¿Al ojo? ¿Qué lleva? Un poco más en el taller. ¡Ay, no! ¡No! ¡Aaah! El ojo se deshina tan bien. Madre mía. Ponle el ojo a David Bowie, por favor. Lo has dejado mirando la cosa. Nunca pensé que diría esto. Bueno. Ahora parece que estaba sufriendo y ahora deja de sufrir. Como cuánto tiempo... Vamos a seguir viendo porque vamos a ver estas. Estas no son nadie en particular, pero el realismo es brutal. ¿Cuánto tiempo te cuesta hacer una de estas? Mes y medio este tipo de escala. Estas otras dos piezas, dos meses y medio cada una. ¿Dos meses y medio? En todo el proceso. Desde el boceto hasta la conclusión. Ajá. Porque a ti te obsesiona la perfección, ¿no? Sí, correcto. Para hacer las cosas, tienen que ser perfectas cuando las haces. Sí. Y esto está perfecto. ¿Esta es tu mujer? Correcto. Hace cuatro años la comencé y apenas fue concluida hace un mes. Es una pieza reciente. Y esta tiene Frida. Frida Kahlo, que tiene muchos fans en el equipo. Se han quedado como locos. Explícanos un poco. Frida Kahlo, como se pensaba, decían que era surrealista. Ella no era surrealista. Ella pintaba sus sueños. Es por eso que aquí ella pensaba mucho, soñaba mucho lo que era su muerte. Por ello tiene una máscara mortuaria que se encuentra en la casa. Frida Kahlo. Bueno, pues es una maravilla lo que haces. Maravilloso. ¿De dónde vas a ser? México. ¿De dónde? Guadalajara. ¿De Guadalajara, rapazío? Sí, ¿de dónde es el tequila? ¿Ah, sí? Sí. Calixto. Pues la próxima vez te traes. Guadalajara. Maravilla. Un aplauso para él. Gracias. Muchas gracias.